El día cantando, niños, familias, de amigas celebrando, tu hora con Leti ya empezó. No te despegues de la televisión, caramba, qué día tan importante. Todos los detrás, será calorizante, cocina, baile, música y deportes. Nuestros pequeñitos te darán el reporte. Vamos, corramos con la comunidad, en Facebook, Twitter y en Instagram. Vemos la noticia que ya llegó, Leticia Ortiz con toda su producción. Amigos, ¿qué tal? Aquí estamos dándoles la bienvenida una vez más a su programa de Nuestra Hora con Leti. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está siguiendo y ahora estamos aquí en nuestra casa, Azteca Tuxón. En este momento le damos inicio a Nuestra Hora con Leti. Amigos, tengo a estas dos princesas que tenemos una pequeña audición para Mundo Infantil Arizona que andamos buscando a nuestros conductores. Y vamos a empezar aquí con Alessandra. Alessandra, ¿cuántos años tienes, mi amor? Six. Ok. ¿Quieres hablar inglés o quieres hablar español? Español. ¿Tienes seis años? ¿Y cuántos años tienes, mi chiquita hermosa, mi Emma? ¿Cuántos años tienes? ¡Tiene dos años! A ver, Alessandra, ¿a qué año vas en la escuela? Primero. Primer grado. ¿Te gusta estar en línea, estás en casa aprendiendo en tu computadora, ¿verdad? Sí. Ok. ¿Y tú? ¡Ay, hermosa! Oye, mi amor, ¿cómo le hace tu abuelo, el gesto que hace tu abuelo con tu abuelo? ¿Cómo le hace en la cara? ¿Cómo le hace? ¿Ah, sí? ¿Tu abuelo es guapo o es feo? Es guapo. Es guapo su abuelo. A ver, mi amor, tú también cuéntame un poquito de tu escuela. ¿Te gusta estar en casa? ¿Tienes amiguitos en la escuela? ¿Tienes muchos? Ok. Y bueno, ¿qué te parece si vamos a despedir este segmento? Porque veo que es su primera vez en televisión, es su primera vez en cámaras, pero lo hicieron muy bien. Lo hicieron muy bien, mi amor. Llegamos al segmento más bello, más tierno que es Mundo Infantil Arizona y como hicimos el concurso en línea en Facebook, tenemos a Cristina que es mamá de Ivette. Ivette es la niña que se llevó el premio número uno, primer lugar, porque tuvo más de 5,000 likes. Un fuerte aplauso público que está aquí presente. ¡Uh! Felicidades, mi amor. Cristina, ¿cómo ha sido tu experiencia de que tu niña ganó el primer lugar en Facebook? Ah, es muy emocionante y muy bonito que sea reconocida. Y veo que tiene mucha carisma, le gusta el micrófono, le gustan las cámaras, no la pone nerviosa a ella, ¿verdad? No, ya tiene práctica. Tiene muchas sesiones de fotos. ¿Desde qué edad? Desde los seis meses. Desde los seis meses la mamá le ha gustado tener a la bebé como modelo en redes sociales, ¿verdad? Sí. Bueno, es su primera vez. ¿Cómo te sientes, mi amor? ¿Te sientes feliz? Sí. ¿Sí te sientes muy feliz? ¿Cuántos años tienes, mi amor? Mi mamá es bonita. Tu mamá es bien bonita. Eso es tan bello. ¿Cuántos años tienes? Dos. Dos añitos. Y dice que su mamá es bien bonita. Y bueno, pues vamos a darle su premio. Vamos a ver, aquí está Jenny. Jenny me está entregando el premio de mi chiquita. Principalmente tienes tu foto por la cual ganó número uno, primer lugar. Oye, emocionada con su foto. Pero también, déjame decirte, mi amor. Mira nomás y ve tu primer certificado que te llevas, mi amor. Gracias. Tu mejor foto, mi niña. Este es su certificado. Oye, hermosa, hermosa felicidades. Vamos a despedirnos así a Yvette y a la pequeña Yvette Noriega, que se llevó el primer lugar por más de 5,000 likes. Y bueno, con su más le permiso, seguimos más aquí en Nuestra Hora con Leti. Amigos, continuamos con más. Especialmente, estamos dando reconocimientos a nuestros niños que, pues, estuvieron todas las mamás ahí en Facebook. Y el Tadeo tuvo más de 4,000 likes. Entonces, le damos la bienvenida. ¿Cómo te llamas, mi amor? Verónica Contreras. Verónica Contreras y el bebé Tadeo Contreras se llevó el primer lugar. A ver, Jenny, Jenny, Verónica, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te sentiste al ver que el niño ganó el primer lugar? Muy bonito. Me gusta mucho porque piensan en los niños de Tucson. Ay, qué bueno, qué bueno. Mira, pues, le tenemos esta foto del recuerdo que fue la que ganó el primer lugar. Y también le tenemos su primer certificado que dice, tu mejor foto, bebé. Este certificado se le otorga a Tadeo Contreras por ser el bebé con más likes recibidos en Nuestra Hora con Leti. Vamos a darles un fuerte aplauso y bien merecido porque el bebé es hermoso. Y recuerden, amigos, que denos un like allí en Facebook. Gracias, Verónica. Y felicidades por este hermoso bebé. Ay, gracias, Leti. Ok. Continuamos con más aquí en Nuestra Hora con Leti. Hola, ¿qué tal, amigos? Los saluda Luis de Nojean en Deportes. Sin duda alguna, la noticia que conmovió al mundo entero fue el deceso del astro argentino Diego Armando Maradona. Su figura y su presencia impactaba. Un gol que une y que divide. Un gol que genera amor y odio. Así como lo fue la vida de Maradona. Pero qué mejor recordarlo dentro de la cancha con las mejores jugadas en su exitosa carrera. La mano de Dios que apareció en el Mundial de México 1986 es la genialidad y el exceso de repudio de muchos por lo antirreglamentario. Pero también nació la mejor jugada de los mundiales ese mismo año, recordada por todos por su gran genialidad. La pérdida de un ídolo deja una sensación de debilidad para todo el país argentino. Pero todo lo que Maradona hizo en su carrera como futbolista fue un artista. La dimensión de su arte le dio infinidad de reconocimientos para poner un ejemplo en aquellos que querían igualarlo. Para los amantes del fútbol, Maradona era el mejor de todos los tiempos. Para los fanáticos, era un dios. Hoy, su leyenda es eterna. Descanse en paz a los 60 años de edad. Diego Armando Maradona Para el Deportes, en nuestra hora Coletti, Luis de Nojeano. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Mónica Bojorquez, de Nuestra Hora Coletti, y tengo el privilegio en gastronomía y más. Les tengo el ministerio, soy. A ver, ¿tengo el gusto con quién? Araceli Majet. And I'm Andrew Majet. Pues, imagínense, ministerio soy. Yo estoy feliz aquí, fascinada. Vamos a mandarle un saludo muy cordial al Pastor Abeleón. Dios lo bendiga, Pastor, y muchas gracias por sus oraciones. Entonces, a ver, explícame, Araceli, ¿qué es soy? Soy, significa plenitud de vida en Cristo Jesús. Nosotros nos enfocamos en el amor y la paz y la gracia de Dios que nos tiene a nosotros. Que Dios no esté enojado con nosotros, sino que Él nos ama y está para nosotros y con nosotros en nuestra vida. Yo he escuchado mucho de los ministerios soy. Donde quieran, las redes sociales, ahí está el Pastor Abele, bien activo, oraciones por aquí, oraciones por allá, ¿verdad? Dando mucho testimonio, bien, bien activo es el Pastor Abele y toda su personal. Entonces, a ver, ¿qué ministerios tienen ustedes divididos ahí? Nosotros tenemos ministerios de jóvenes, de mujeres, de matrimonio, tenemos el ministerio de oración, donde nos estamos levantando unos a los otros, recordándonos el regalo que Dios nos ha dado, la herencia que Dios nos ha dado y quién somos en Cristo Jesús. Eso está muy bonito, ¿verdad? Yo escucho mucho que se enfatiza mucho el Pastor Abele en las redes sociales, en la gracia, la gracia de Dios. Qué bonito, me encanta todo eso de ustedes. Entonces, los servicios los domingos, cuéntales a nuestro público, ¿cuándo son? Nosotros tenemos los domingos en la mañana, a las 9 de la mañana, los tenemos en inglés. English at 9 p.m., so if you want to work on your English, come on out to that service. Y también tenemos los servicios a las 11 de la mañana para en español, para todos los que sientan más seguros y que quieran venir a escuchar la palabra de Dios en español, ahí estamos para servirlas. Entonces, 9 de la mañana, a los que hablan inglés. Y a las 11 de la mañana, a todos los de español. Oye, está muy bien todo, está muy bien organizado. Es el Pastor Abele, de veras, todo muy bien, muy inteligente, siempre muy sabio, Dios le da la sabiduría. Entonces, las visitas, cuando vaya nuestro público allá, que los visite, a toda esta invitación, ¿qué les dicen ustedes? Pues, primeramente, les damos la bienvenida y les damos las gracias de venir a visitarnos, porque podían estar en cualquier otro lugar y han decidido venir con nosotros. En este momento, también, les enseñamos nuestro lugar, les enseñamos dónde estamos, para qué estamos, que estamos ahí para servirles. Les enseñamos que Dios es bueno y Él está para nosotros. Claro que sí, y más en estos tiempos, ¿verdad?, que estamos viviendo tan difícil. Entonces, nosotros vamos a decirles que estamos felices aquí, ¿verdad?, de invitarlos. Y muchas gracias por haber venido a Gastronomía y Más, de Nuestra Hora con Lety. Entonces, nos despedimos con Nuestra Hora con Lety. Siempre vemos este personaje de Chamulita, pero nunca hemos conocido al verdadero Antonio Orduña, que es el que, siempre presentando a Chamulita con sus chistes, en este momento le doy la bienvenida, nada más ni nada menos que a Antonio Orduña. Muchísimas gracias por tu invitación, este, hace siete años yo empecé con un pequeño negocio, con un sueño. Crié mi propia compañía de lifekeeping. Yo empecé con una herramienta eléctrica, que por ahí se me tronzaban los cables. Y gracias a Dios, en el transcurso de siete años, pero a base también de mi esposa, Sonia, que siempre ha estado con nosotros. Y ahora de la pandemia, para mí ha sido más difícil estar. Yo pienso que muchos están viviendo lo mismo que tú, a la distancia de nuestras familias, por causa de la pandemia, pero no te me pongas triste, mi Chamulita, mi Antonio. Y lo que queremos saber, para que no te me pongas así de triste y de melancólico, es de cómo nació el papel de Chamulita. ¿Y cuántos años tiene Chamulita? Fíjate que yo trabajé en un circo en México, en un circo, y un señor me enseñó a contar chistes. Y de allí aprendí a contar chistes, pero yo aquí, en el 2007, fue cuando se descubrió este personaje, por medio de un amigo de una radio. Y así ha sido, hasta que llegué a presentarme en eventos como escenarios de Fuxil y todo eso. Y pues ya después, en la trayectoria que tenemos contigo, Leti, de hace once años en tu programa. Y muchas gracias. ¿Qué consejo le darías a nuestros televidentes? Porque tú nunca te has rendido, has sido un hombre tan trabajador en landscaping, que es un trabajo muy difícil, pero nunca te has rendido. Pues fíjate, Leti, que el consejo que yo le doy a la gente, que hay sueños. Trabajar honradamente y decentemente es lo bonito de estar luchando. Porque sí hay sueños, pero siempre hay que tener fe en Dios, porque sin la fe de Dios no lo vamos a lograr. Por ser un gran hombre tan trabajador y que le has echado muchas ganas a la vida, tenemos un reconocimiento, certificado de honor. Con este certificado se reconoce a Antonio Orduña. Todos llegamos a este país, y tú lo acabaste de mencionar, con la ilusión de realizar nuestro sueño americano. Y para lograrlo se necesita una gran determinación, dedicación, mucho esfuerzo y trabajo. Antonio Orduña, felicidades por todos tus logros y el papel de Chamulita es un gran éxito. Gracias de nuestra hora con Leti. Pues, qué sorpresa tan grande, Leti. Un fuerte aplauso, un fuerte aplauso. Para mi familia. Eso se lo lleva a su familia. Porque sin la mujer que yo, que tengo, no hubiera logrado este negocio. Y el apoyo que usted siempre ha estado, que siempre ella ha andado conmigo, en los eventos, a veces hasta pasando hambre. Porque hemos también salido a otras partes y a veces llegamos y con la panza seca. Pero gracias a nuestra hora con Leti y a su bello público. Y ahora ya no son sueños, son pesadillas. Con la pandemia. Llegó nada más ni nada menos que mi Chamulita que va a contarnos un chiste. Le dicen que adelgazan esto. Mira nomás, a ver si me dan unas para adelgazar yo. Dicen que te baja el colesterol y que te sube la prisión para arriba. ¿Cómo está eso? No te baja, te ayuda. Mira, pues como todo, ¿verdad? Hay que probarlo. Dalila Rubio te da muestras. Y ya cuando pruebas el producto, yo en lo personal me enamoré del producto. Le digo a mi esposo, ¿se puede enamorar alguien de un producto? Me dice, tal vez. Tal vez. Pero también ahora mi Chamulita nos va a contar un chiste. Porque se nos acaba el tiempo, mis niños. Pues díjate que el otro día iba un niño caminando por la calle y tortas, tortas, tortas. Y pues no hubo nadie ni la hoja, ni siquiera pensando. Tortas de ballena, tortas de ballena. Y le dice, compadre, van las tortas llenas de ballena. Sí, compadre, a ver, chamaco, ven para acá, danos unas tortas de ballena. ¿De qué ballena? De chorizo con huevo, de chorizo con jamón, de chorizo con... Le todo llevaba el chamaco. Y le dicen, ay, dice, ahora sí llegamos las tortas de ballena. Imagínense, unas tortas de esas y las pastillas. Adelgazar. Adelgazar con esas tortas. Bueno, pues vamos a despedirnos con un fuerte aplauso a Mónica Bojorquez y a Chamulita en... Nuestra Hora con Leti. Y bueno, pues muchachos, nos queda más de despedir este programa. Fue lindísimo. Tuvimos artistas hermosas como Missiomara. También le doy las gracias a Marilín Montenegro, a Jocelyn, a toda la gente que presentamos en estos programas de Nuestra Hora con Leti. Y también, gracias a Leilani Cheek Creations, Leilani Gómez y mi Rosalinda Rico. Patricia Méndez de Beauty Natural. Ella me hizo un facial muy lindo. Gracias, Patricia. Y gracias a todos nuestros patrocinadores de este gran programa, Nuestra Hora con Leti. Así despedimos. Recuerden que regalar esa sonrisa, que nada les cuesta. Y gracias a todos nuestros patrocinadores de este gran programa, Nuestra Hora con Leti. Ahora desde aquí, desde su humilde casa, en Zoom, como lo estamos haciendo últimamente, por la distancia social y por todo lo que nos concierne del coronavirus. Le damos la bienvenida nuevamente. Y bueno, pues no me gustó nada. En este momento vamos a cantar la canción dos cuotas. Ay, es que ya me he grabado la canción. Mi nombre es David. Cálmese, oiga, cálmese. ¿Cómo que es su nombre? ¿Usted quiere dirigir el programa entonces? Ok. Me dijiste breve, en muy poquito tiempo. Está bien. Sígame el rollo. De parte de Fallu Academy, gracias a Nuestra Hora con Leti. Por informarnos y entretenernos con tu show. Leti Ortiz y todo su gran equipo de producción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!